¿Por qué se le llama farolillo rojo al último ciclista de una carrera? Pues en el Tour de Francia nació este apodo de l'Antecouche al corredor que acumulaba el peor tiempo, algo que se ha extrapolado también a otros deportes y competiciones. Y esto nació como una referencia a la luz roja que iba colgada en la parte trasera del último vagón de tren, y que indicaba dónde acababa el convoy. Ahora bien, en el Tour de Francia no es deshonra llamar así a un ciclista, pues se le reconoce el gran mérito que es acabar la carrera y no abandonar en el transcurso. Por cierto, Wim van Shevenan tiene el récord de haber sido farolillo rojo de la clasificación general del Tour durante tres años seguidos, entre 2006 y 2008. INTRO